En este vídeo te voy a mostrar la solución que puedes realizar si es que en tu caso al momento de conectar tus memorias USB en tu ordenador, éstas se conectan o se desconectan de forma automática. Y bien pues, esta solución lo puedes realizar para Windows 7, Windows 10 y Windows 11. Lo único que tienes que realizar es presionar en tu teclado Windows más R y vas a escribir este comando que te estoy dejando para que al momento de que des clic en aceptar, pues te muestre el administrador de dispositivos. En ella pues nos vamos a enfocar en los controladores de USB, que es controladoras de bus y vamos a desglosar todas las opciones. Todos estos que se están desglosando son los puertos que corresponden a la parte de USB de tu laptop o en este caso de tu equipo de escritorio. Para ello, por ejemplo, yo me voy a enfocar en el segundo, vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir a la opción de propiedades. En propiedades, dentro de todas estas pestañas, nos vamos a enfocar en la pestaña de administración de energía. Esto sucede porque tiene activada esta casilla que nos está indicando que permite que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía. Lo único que vamos a hacer es desactivarlo, damos clic en aceptar y, por ejemplo, en la primera opción, que no le di clic derecho, mi propiedades, podemos checar que no tiene esa pestaña. Entonces, aquí, cuando tú no encuentres esa pestaña, pues no te va a afectar. Nos vamos, por ejemplo, con la tercera opción, clic derecho, propiedades. Aquí también tenemos la parte de administración de energía y lo único que vas a hacer es desactivar estas casillas para que no se te esté desconectando ni conectando en forma automática. Vámonos con esta opción, clic derecho, propiedades. Aquí no tiene la pestaña, lo cancelamos. Vamos con la siguiente. Esta tampoco. Siguiente. Aquí sí tenemos la parte de la administración de energía. Esta ya se encuentra desactivada. Aquí el punto es que desactives todos para que no se te esté desconectando. Propiedades. Esta tampoco. Y realmente eso es todo lo que tienes que realizar para solucionar este problema.